En Auschwitz, el bloque 11 era una suerte de prisión dentro de la prisión. Allí iban aquellos que cometían algún tipo de infracción, pero también las personas que aguardaban a ser eliminadas mediante los métodos más variados. De hecho, fue en esa porción de Auschwitz donde se realizaron las primeras ejecuciones utilizando el gas Zyklon B. También había varias recámaras de tortura para las más variadas técnicas de destrucción física. Esto podía incluir la reclusión sin alimentos o permanecer en las celdas Stizzele, en las cuales los prisioneros solo entraban parados. Eran de tan solo un metro cuadrado y tenían un pequeño orificio para respirar. Los prisioneros podían pasar hasta 20 días en esas instalaciones, siendo obligados a trabajar durante el día aún sin haber podido conciliar un descanso apropiado.